¡Esta es! ¡Saldamos a la Blanquita! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Para el Torrado! ¡Chakeña de Garcero! ¡Para el Chaco! ¡Para Isla Malaparuguayita! ¡Para San Miguel! ¡Va tranquilo! ¡Para Mari! ¡Chakeña! ¡Para Susy Adorno! ¡Para Mirta de Villa Voz! ¡Para todos los amigos que se encuentran presentes! ¡Hasta Syn高! ¡Para los amigos que se encuentran presentes! Para el amigo, Manuel Galloso, para Claudia Alaporto, buen bailarín. Esta triste serenata, te traigo mujer de lana, así buscando la calma, mi pobre corazón. Y te ofrezco con amor, viva puro sentimiento, al compás del instrumento, te le canto apreciar a flor. Para Pablo Esquimeño, mi amigo. Para Baguita Cardoso, Chaqueña. Para Baguita Cardoso Para Baguita Cardoso, Chaqueña. 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 carx, taxes, tarutan apreciar a flor, la volumbre個人. Verdad a las ladrillas. blablabla, la volumbre. En su momento, James ぱidfe de laFORE. Os pent potenciales. ¡Gracias! 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 Y abrando la tierra, abriendo carritos, cosechando el fruto del año adornado El impenejable ya tiene su nombre, el fuerte esperanza que es un colega Por eso no dude, que mi chaco puede brindar en su alma con este canto La historia nos pintan de verde esmeralda, uniendo a los pueblos en sana demanda Leyenda y pasado, hoy todo es presente, mi patria se agrada desde mi dorado El impenejable ya tiene su nombre, el fuerte esperanza que es un colega Por eso no dude, que mi chaco puede brindar en su alma con este canto Para que sigan bien, sigan bien Todos se van a seguir bien, todos se van a seguir con la música de verdad ¡Algacato, algacato! El colombino Otra vez a la dezacopio ¡Gracias!